Imaginemos un cassette perdido en el tiempo, grabado por una banda de New Wave en la década de 1980, y luego olvidado por décadas. Eso es exactamente lo que es la enigmática canción que ha dejado a todos preguntándose, ¿de dónde vino? La historia comienza en Alemania en los años 80, donde una transmisión de radio local llamada Musik für Jungeleute, música para gente joven, fue la cuna de esta pieza musical desconocida. La única pista que tenemos es una cinta etiquetada como Cassette 4, repleta de canciones de bandas como The Cure y XTC, pero con una pista misteriosa que nunca ha sido identificada. El enigma del cassette En 2007, Lidia, la hermana del creador del cassette, encontró la grabación y al no poder identificar ni al autor ni a la banda, decidió compartirla en internet en busca de ayuda. Inicialmente publicó solo un fragmento de 1 14 minutos, temerosa de posibles problemas legales, pero al no recibir reclamaciones ni pistas, el misterio solo se profundizó. En 2019, el misterio dio un giro inesperado. Un usuario de Reddit logró obtener la versión completa de la canción tras una intrincada solicitud a Lidia. Con la canción completa en sus manos, los entusiastas del misterio musical se lanzaron a descifrar cada nota, cada palabra, cada sonido en busca de pistas sobre su origen. Analizaron el acento del vocalista, investigaron posibles conexiones en Alemania, Polonia y Austria, y descubrieron fragmentos de letras ininteligibles. A pesar de todos sus esfuerzos, la identidad de la banda seguía siendo un enigma. La búsqueda del DJ perdido Los investigadores creyeron que la clave podría estar en identificar al DJ del programa de radio que supuestamente emitió la canción. Paul Baskerville, el DJ de Musikführer Jung Geleute, revisó su vasta colección de discos, pero no encontró pistas definitivas. A pesar de su búsqueda, los resultados fueron igualmente infructuosos. Un misterio sin resolver La canción fue sometida a exhaustivos análisis por el GEMA, el Organismo de Derechos Musicales Alemán, pero sin un nombre de artista o título de canción, las pistas fueron difíciles de seguir. La comunidad de Internet sigue buscando, y cada intento de resolver el misterio solo parece añadir más capas al enigma. ¿Por qué es tan fascinante? Lo que hace que esta historia sea tan cautivadora es la idea de que, incluso en la era digital, algunas cosas permanecen inexplicables. Es como si esta canción fuera una sombra en la vasta noche de Internet, una pieza de la historia que sigue eludiendo la luz de la verdad. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Es esta canción una joya perdida del pasado o simplemente un enigma que nunca será resuelto? Dejen sus teorías en los comentarios y no olviden suscribirse para más misterios fascinantes como este. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!